Descomposición de números en factores primos. Esto ahora mismo aquí, en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Venga, vamos a empezar. Mirad, tenemos por ejemplo el número 18. Queremos descomponerlo en factores primos. Es decir, queremos escribirlo como un producto de números más pequeños y en concreto los números más pequeños posibles. Entonces, el 18 lo cogemos, lo damos de golpes, lo damos castañazos, lo damos unas collejas y ¿en qué se rompe el número 18? Pues mira, por ejemplo, ese 9 se rompe en 9 por 2. Y el 9 a su vez se rompe en 3 por 3. Entonces, nosotros podemos decir que el número 18 es igual a 2 por 3 por 3. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Esto también se suele escribir usando potencias. 2 por 3 al cuadrado. Bueno, pues aquí acabamos de romper el número 18 en numeritos más pequeños que se llaman números primos. Descomponer factorialmente un número por sus números primos. Otro número, Juan. Vamos a ver, por ejemplo, el número 12. Igual de fácil o de difícil. Tenemos el número 12 y queremos descomponerlo en factores primos. Pues podemos hacer esto perfectamente. El 12 es, por ejemplo, 6 por 2. Pero el 6 es, pues, 2 por 3. Luego, nosotros podemos decir que el 12 descompuesto en factores primos es el número. Pues 2 por 2 por 3. O, expresado 2 por 2 en forma de potencia, 2 al cuadrado por 3. Pues, ya está. Bueno, he redondeado el 12. Y, claro, si hago lo mismo con el 12, tengo que hacer también lo mismo con el 18. No sea que el 18 sea celoso, ¿eh? Venga, más cosas, Juan. Vamos a ver. Por ejemplo, el número 16. Venga, vamos a descomponer en factores primos el número 16. El número 16, pues, fíjate, el 16 puede ser expresado como 8 por 2. O 4 por 4. Mira, voy a poner 4 por 4. 4 por 4. Podemos hacer lo que nos dé la gana. El orden no importa. 4 por 4 es 16. Pero 4 es 2 por 2. 4 es 2 por 2. Entonces, conclusión final. El 16 podemos escribirlo como 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2 por 2. Esto es escrito en forma de potencia. 2 elevado a 1, 2, 3, 4. El 2 multiplicado entre sí 4 veces. Un número más, Juan. Vamos con el número 50. Venga, número 50. Vamos a descomponer en factores primos el número 50. 50. Esto es, por ejemplo, 5 por 10, ¿verdad? 5 por 10, 50. El 5 es un número primo. No se puede descomponer en numeritos más pequeños. Pero el 10, obviamente, es 2 por 5. Luego, Juan, el 50 puedes escribirlo como 2 por 5 por 5. 2 por 5 por 5. Pero el 5 lo escribimos en forma de potencia. Esto será igual a 2 por 5 al cuadrado. Muy bien. Muy bien, Juan. Muy bien. Fantástico. Venga. Voy a hacer unos más y tal vez un poco más grandes. Vamos a borrar. Borramos mi pequeña pizarra. Y vamos a hacer unos cuantos más. Siempre es el mismo mecanismo. Buscamos numeritos más pequeños que, multiplicados entre sí, dan este número gordo o grande o enorme que queremos descomponer en factores primos. A ver, Juan. Vamos, vamos. Mientras miro qué ejercicio voy a hacer ahora. Esto se está secando, ¿sabes? Bueno, pues venga, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro no más difícil. No más difícil. Vamos a hacer el... Vamos a descomponer en factores primos el número 45. Venga, Juan. Descomponga el número 45 en factores primos. Mira. 45. 45. 45 es 15 por 3. 3 por 5 es 15. 3 por 1 es 3 y 1 es 4. O podríamos poner esto de otras formas. Claro que sí. Claro que sí. Mira, pero lo dejamos así. 45 es 15 por 3. Y el 15, pues es 3 por 5. Luego, podemos escribir que el 45 es 3 por 3 por 5. Es decir, 3 por 3 es 3 al cuadrado y multiplicado por 5. ¿Os parece bien que nos apretemos un poco más las tuercas y hagamos, por ejemplo, el número 100? Venga, vamos a ver qué pasa con el número 100. Juan, venga, el 100, ¿qué pasa? Pues mira, el 100 es, por ejemplo, 10 por 10. Pero 10 es 2 por 5 y 10 es 2 por 5. Luego, podemos escribir el 100 como el siguiente producto de números primos. Estamos descomponiendo factores primos, cada uno de estos números, cada uno de estos números. Ahora al 100. Tenemos 2 por 2, 2 por 2, por 5 y por 5. Y escrito esto en forma de potencia, mira, 2 por 2, esto es 2 al cuadrado. 5 por 5 es 5 al cuadrado. Genial. Vamos con otro ejercicio. A ver, Juan, déjame ver. Mira, 135. Vamos con el número 135. Número 135, Juan. Bueno, pues el número 135, por supuesto, podemos descomponerlo en factores primos. Mira, por ejemplo, podemos hacer esto. El 135 podemos dividirlo entre 3 y esto sería 45. 45. Vamos a escribir esto bien. 45, Juan. Mira. Mira, 3 por 45 es 135. Y el 45, pues fíjate, el 45 lo hemos hecho antes. El 45 es, podemos decir que es 9 por 5. 9 por 5 es 45. 9 es 3 por 3. Igual que he hecho antes, pero utilizando otro orden diferente. Mira, 135. Si escribo aquí se ve, sí. 135, 135. Sí, 135 lo podemos expresar como 3 por 3 por 3 por 5. Pues 3 por 3 por 3 por 5. Es decir, 3 al cubo por 5. Ya está. Ya está, Juan. Ya está. Venga, otro número más. Otro número más. Vamos a hacer ahora el 140... Perdón. No, no, no. Vamos a hacer el 154. Número 100... 154. Vale. 154. 154. 154. No soy un loro. Estoy repitiendo para... No sé si te estás dando cuenta. Estoy mentalmente intentando buscar números que dividan a este número de forma exacta. Mira. Mira. 77 más 77 es 154. Así que 77 por 2. 77 por 2 es este número descompuesto en estos dos. Pero este número, 77, no es un número primo. Se puede escribir de forma de producto de otros números más pequeños. Mira, 77. Esto es 11 por 7. Y ahora sí, ahora sí, chicos. Podemos decir, y no solamente podemos decir, sino que lo vamos a escribir, que 154 es lo mismo que 2 por 7 por 11. Y ya está. Y ya está, y ya está, y ya está. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo. Hemos terminado, hemos hecho unos cuantos ejercicios de descomposición de números en factores primos. Antes de irme tengo que decir una cosa. Este tema es importantísimo. Y no solamente se descomponen números, sino otras cosas, como por ejemplo expresiones algebraicas. Y es igual, se hace lo mismo. Coges lo que quieres descomponer, lo das unos cachecitos, cachetes, lo golpeas con un martillo y intentas escribirlo en forma de sus componentes. Estas componentes más pequeñas se llaman, pues en este caso, números primos o factores primos. Venga, hasta pronto. Hasta pronto.